...para Godoy Cruz. Gimnasia y Huracán jugaron 30 partidos en torneos cortos. Gimnasia ganó 14, Huracán 3 con 13 empates. Último partido del Globo ganó 3 a 1 en el Closura del 2010. En el Bosque jugaron 15 partidos, 10 victorias de Gimnasia, 5 empates. Nunca ganó Huracán en torneos cortos visitando a Gimnasia. Vamos a este repaso, que tiene que ver con la apertura 2009. El gol de Vizcarra. 1 a 0 ganaba el Lobo. Ese día, Capa y Madelon, los entrenadores. Gran gol de Rodríguez. 1 a 1. Chirola Romero. 2 a 1. Rafael Furchi fue el árbitro del partido. Partido que no tuvo expulsados. Ahí está Madelon. El gol de Marco Pérez. El colombiano, hoy en Zaragoza. Marcaba de esta manera. Y después, Denis Stracualurzi. Hoy en Tigre. Le daba la victoria a Gimnasia. El Bosque. Antihuracán. Por cuatro tantos contra uno.